No me contesta el celular ni los mensajes del whatsapp Y cuando paso por su casa cierra puertas y ventanas Y toda la luz se empieza a apagar Se me hace que le gusto, se me hace que le gusto En la calle no se porque se pone rara si me ve Me hace una cara de te odio, empieza a caminar mas rapido Y despues ya no se ni pa donde fue Se me hace que le gusto, se me hace que le gusto Yo se que en el fondo, muy en el fondo Ella esta deseando que seamos novios A mi no me engaña si bien que me ama No mas que le gusta hacerse de rogar Yo le sigo el cuento a la princesita Por eso se crece y se cotiza Pero estoy seguro que tarde o temprano Todos sus besitos a mi me va a dar Al rato dobla las manitas, ya veras Y ya veras chiquita Pronto caerás Pero con Jorge Almir Yo se que en el fondo, muy en el fondo Ella esta deseando que seamos novios A mi no me engaña si bien que me ama No mas que le gusta hacerse de rogar Yo le sigo el cuento a la princesita Por eso se crece y se cotiza Pero estoy seguro que tarde o temprano Todos sus besitos a mi me va a dar Al rato dobla las manitas, ya veras Que te parezco la princesita Y ya veras No más que le gusta hacerse de rogar Yo te amo Me engaño si bien que me ama Yo te amo Y ya veras Gracias.